Penélope Se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me glores volveré antes que en los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor. Para Penélope Penélope Uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. Pobre infeliz, la llamo en el hombre, mi amante fiel, mi padre, deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame 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 Soy tu amor, regrese Mírame Le sonrío Con los ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel, tú no eres quien yo espero. Hoy se quedó con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Pobre infeliz, la llamo en la estación. Gracias.